¡Bravo! ¡Felices Pascuas, Álvaro! ¡Felicitaciones! ¿Todo bien? Muchas gracias. Bien, bien. ¿Semana Santa para vos? ¿Turismo, Pascuas, Criolla? Santa y de turismo. Y algo de la cerveza también. ¿También? Y Criolla también. ¿También de todo? Sí, de un poco. De un poco. De todo un poco, sí. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Cómo vienen preparando ese santo y señas? Y bien, ya hace tiempo, desde febrero, desde el primero de febrero que venimos trabajando y generando informes, porque claro, estas cosas no se hacen de un día para el otro, pero generan y llevan mucho tiempo y de hecho ya tenemos algunos redondeados. Lo que pasa es que tenés que tener paño para lo largo del año, porque después el aire te va comiendo, como decimos nosotros. O sea, vos tenés que salir todos los miércoles con un informe, con una investigación y la mayoría en promedio no se resuelve en una semana, menos de una semana en realidad. Entonces tenés que tener el colchón, como le solemos llamar, y igual todos los años digo esto al principio y al final terminás corriéndole atrás. Lo que pasa también es que me imagino que en muchos casos de repente empezás a investigar y creés que tenés un informe y después se cae por X razón y tenés que salir con otro. Miles de veces. Yo siempre digo, yo qué sé, ponele de 10 tiros que hacés y capaz que hay dos que salen y hay otros ocho que estuviste laburando y tenías el testimonio que en último momento echa para atrás y te dice, no, ¿sabés qué? Tengo miedo, tengo terror, pero con la cara tapada no de ninguna manera. Tengo miedo a las represalias, tengo miedo a esto, tengo miedo a lo otro. ¿Y qué haces? ¿Sin eso? Si fuera radio, si fuera un diario, bueno, pero esto es imagen. Entonces por lo menos precisás el testimonio, la gente que te cuente aún con la cara tapada con algún recurso. Y todo el trabajo después periodístico en sí. Totalmente. Porque tampoco es solo, ah, viene fulano y me dice tal cosa a cámara. Sí, está bien, pero vos tenés que respaldar eso. Por supuesto. Porque puede venir cualquier loquito de la guerra a decir algo y vos no vas a ponerle un micrófono. No te podés jugar porque te da algo que no sabés ni siquiera si no es, yo qué sé, un delirio o lo que sea. Es muy complejo, hay muchas responsabilidades. Por supuesto. Y bueno, aún así hay algunos rostros de piedra que siguen haciendo juicio. ¿Qué pasó? No, está, hay juicios, juicios ahí, ¿no? Llegan, ¿no? Citación a tal juzgado, citación a tal otro. Te juro que es una mezcla de bronca por la pérdida de tiempo, porque en definitiva es eso, es pérdida de tiempo, indignación. Pérdida de tiempo para ustedes y quizás para la justicia también, ¿no? Y bueno, sí, también, que se tenía que dedicar a cosas que valen la pena, ¿no? Y dice, ¿cómo este tipo que nosotros lo denunciamos a él? Porque es un chanta, nos hace un juicio a nosotros. Es una cosa... Y bueno, sí. No es mejor defensa que un ataque. Es lógico, y sí, si tiene el rostro de hacer estas cosas y se le vamos a ver un pelo por hacer un juicio. Bueno, el Estado también, el INAU, nos hace un juicio. Por cosas, pero sin ningún asidero. Tiene que ver con estas dos chicas abusadas del año pasado. Con el informe de la uso, te iba a preguntar. Y vos, digo, a ver, yo respeto las opiniones, sobre todo en un programa como el nuestro. Y algunos que dicen, ay, bueno, entrevistar a una niña. Y otros que te dicen, bueno, gracias a eso lograron que la justicia procesara a los abusadores y esas niñas salieron de su calvario. Ahora, el INAU nos hace un juicio basado en que se violó la ley porque se pudo identificar a las niñas. Digo, ¿quién puede identificar a las niñas? Le tapamos las caras, le cambiamos los nombres, le distorsionamos la voz para que no se la reconociera. No mostramos, por supuesto, nada de la casa. Algo totalmente traído de los pelos agarrándose de una cosita. Cuando vos, INAU, la abuela de las nenas, ¿cuántas veces fue a pedirte por favor que hicieras algo? Porque la estaban abusando desde hace años. Y sin embargo, la situación perversión cambiaba hasta que nosotros pudimos hacer el informe. Entonces, se supone que estamos para lo mismo, INAU y nosotros, desde un lado y desde el otro, para defender los derechos de los niños que son los más frágiles. Nosotros podemos hacer algo, logramos evitar esa tortura, ese calvario para esa chiquilina, INAU y nos hace un juicio a nosotros, ¿no tiene cosas más importantes que hacer? Nacho, a partir de ese informe, ¿en qué mejoró la situación de las niñas? Divina. A ver, Patricia Martín, que es la que hizo el informe, 2x3 me cuenta que la chica le manda mensajes al celular. El último dijo, te quiero mucho, había empezado, no sé, algo de las clases, no sé qué había ocurrido. Le cuenta que está al tanto. Yo hablé con la psicóloga de la niña, hablé hace una semana. Dije, decime, ¿cómo está? Está bárbaro. ¿Y cómo le cambió la vida? Pero por lógica, a ver, no te lo tengo que decir, ¿no? Estaba en un hogar donde pasaba de todo, le hacían de todo, ahora está con la abuela, que es con quien quería estar, y está fascinada. Ahora, también se alega que quizás ustedes violaron un derecho de la niña de privacidad, pero tampoco se protegieron los derechos de esa niña cuando no se le dio cabida a lo que estaba sucediendo. Es lo que te digo. Primero que no violamos ese derecho, porque justamente... No, digo, alega la justicia. La justicia, de Linau, perdón. Preservamos la identidad a toda costa. Segundo, la niña le dice a Patricia, que está grabada, dice, yo te quiero contar todo. La niña dice, yo te quiero contar todo. Le hace un dibujito, yo lo mostré en cámara, le pone gracias, le hace una nenita, mientras está hablando con Patricia, porque habla de una forma, aparte, muy sentida y cálida. Claro, se sintió en coma, le agradece. Habla por teléfono, la abuela dice, está barba, la psicóloga también, la niña está chocha, ya está. Nacho, ¿no crees que esa plancha que intenta poner Linau con un juicio es porque de alguna manera hay otras cosas que se esconden? Vos sabés que lo pensé, ¿no? Capaz que hay. Pero a mí me parece que en el fondo pasa lo mismo que con algunas feministas fundamentalistas que se pasan de rosca. Entonces, que en la intención de defender algo que está muy bueno, la igualdad de género en el caso de las mujeres, los derechos de los niños en otro, pero pierden el sentido común, la dimensión lógica de las cosas. Entonces resulta que te perdiste lo más importante. A ver, salvamos la vida de estas nenas y vos te agarrás de algo... Bueno, sí, ahí puede entrar una cantidad de componentes que no me voy a poner a analizar porque no tengo elementos para atribuir intenciones, digamos. Pero quizás la intención sea buena, pero le están errando como las peras y es increíble que no se den cuenta. O capaz que hay una represalia por un tema de que le estás desnudando todas las debilidades. Bueno, por eso, ahí es donde yo no me meto. No sé, todo puede ser, obvio, puede haber hasta temas políticos de por medio. Ahora, Nacho, también uno del otro lado puede decir, bueno, los informes también que hace Santo Iseña pretenden denunciar o mostrar, digamos, realidades que ocurren y en general son realidades fuertes y generan estas polémicas también. Porque si no, no lo harías de alguna manera, ¿no? A ver, a mí me llamó la abuela de estas nenas, me llamó un día y me contó lo que le pasaba. Digo, está dentro de lo que podía pasar, me imagino que pensabas que podía pasar. Pero vos qué hacés, si te llama una señora y te dice, estoy desesperada, están abusando de mi hija y la justicia no hace nada. De mi hija, de mi nieta, la justicia no hace nada. Y yo, ¿cómo no hace nada? A ver, la escuché como a cualquiera. Y cuando empecé a contar los detalles, digo, a ver, dame el teléfono de un abogado tuyo, a ver si puedo hablar con él. Se diluyó la cosa, no me contactó con el abogado, pasó el tiempo y me vuelve a llamar. Y me dice que las situaciones estén cambiadas, cada vez peor, que la nena le dijo esto, que le hicieron esto, y le digo, no, escuchá, me tengo que hacer algo. A ver, no es que yo voy a meterme a mí, vienen a mí, vienen a nosotros, a buscar respuestas y soluciones, porque el Estado no se las da. Y sí, estamos para eso. Estamos para eso. Y encantado de la vida de estar para eso. Por supuesto. Nacho, saliendo un poco del tema de este informe en particular. Fue un año, viene siendo un año bastante polémico. Bueno, todo lo que sucedió con Sendik, luego la declaración del plenario del Frente Amplio, acusando a la prensa de un montón de cosas, entre otras de desestabilizar la democracia. ¿Cómo viste todo ese momento, suceso, insuceso, como le querés llamar? Lo que pasó acá con Sendik, lo que está pasando en Brasil con Lula, las declaraciones de algunos dirigentes del Frente Amplio acá en Uruguay, hablando de que pobre Lula es una conspiración internacional de la derecha. Digo, esta gente quiere hacer un peritaje psicológico. Yo no puedo creer. ¿Se quedaron quizás en la Guerra Fría? Ahí de nuevo me planteo lo mismo. ¿Esta gente en serio cree eso? O como a todo el mundo ve lo obvio, pero bueno, para tratar de dibujarla y salvar al compañero, sale a inventar esta película. No sé con cuál me quedo, no sé cuál es mejor y cuál es peor, como sea estétrico. Con la declaración del Frente Amplio, acusando a los medios y a la oposición de desestabilizar la democracia, porque Sendik mintió con su título, a los días ya se vio que empezaron a salir los candidatos a la presidencia del Frente, a decir, no, como dijo Sánchez, se nos fue la moto en el plenario. ¿Qué es se nos fue la moto? Tu sector en el MPP, uno más fuerte del Frente Amplio, ¿se le fue la moto? Y ahora vos como querés ser candidato al presidente del Frente, decís, ah, se nos fue la moto, ¿cuál sos? Uno u otro. Vamos arriba. Lo mismo Javier Miranda, alguien que aspira a ser presidente. Sí, es verdad. Fue una chambonada lo del plenario. Sí, pero lo votaron. Yo qué sé. ¿Por qué no se pararon ahí en los pedales a decir, vos qué es esto? Sí, Asamblea de Uruguay fue el único que se abstuvo, ¿verdad? Sí, que se abstuvo. Entonces, digo, pero aparte suicida, eso es lo que digo yo. Quieren defender al compañero, se están pegando un tiro en la pata. Porque la gente, los Frente Amplistas, yo he hablado con muchos, no saben dónde meterse, dicen, por Dios. Bueno, pero también puede haber un discurso de la interna y otro del exterior, ¿no? Que también parece que es un poco lo que está sucediendo con esta marcha atrás de algunos dirigentes. Pero el discurso oficial fue... Por eso. Se indigen, compañeros, que lo están atacando injustificadamente, lo defendemos espalda con espalda. Nadie dice... Pero el tipo acá dijo una cosa que no es. ¿Dónde está el título de Cuba que iba a venir? Nacho, más allá del título, que para mí, sinceramente, como uruguayo común, no me interesa. Lo que sí me interesa es que el vicepresidente de la República nos mintió a todos. Y no tuvo el honor de decir, me equivoqué, porque todo el mundo se puede equivocar. ¿Tendría que haber dado un paso al costado como vicepresidente? No, yo creo que eso, a ver, cada uno puede hacer lo que le parezca. De nuevo, no sé, creo que no es para tanto. Está bien, Nacho, no es para tanto, pero uno mintió. Pero esto lo arreglaba... A ver, esto no lo digo yo, te juro, todo el mundo lo manejó desde hace un mes. Todo dice lo mismo. Bueno, cuando Patricia Madrid lo llama, él reconoce la verdad. Él dice, no, no es así, está equivocado eso. Cuando le preguntan, ¿el licenciado o no? Está equivocado. Terminaba ahí. Terminó ahí. Pero alguien, o él, su ego, su inseguridad, o lo que sea, o la misma razón que lo llevó a inventar que era licenciado cuando no lo era, lo llevó esa noche a salir en conferencia de prensa a decir, no, retruco, vale cuatro. No, en comunicado, porque no fue conferencia. No, claro, porque no permitió preguntas. Después, bueno, sí. Dijo en esa conferencia que era. Pero por eso te digo, se terminaba muy fácil. Te la bancabas en su momento, no, es verdad, fue un error. Alguien lo puso una vez, y sí, yo la dejé correr, y bueno, está a punto. ¿Qué te pareció la reacción de Vázquez? Política. Es Vázquez. Porque Vázquez, ¿qué hizo Vázquez? Vázquez dijo, yo respaldo a la figura del vicepresidente de la República. ¿Está? Y se lo vi abrazándolo. Entonces me decís, bueno, lo apoyó, ¿no? No a la persona. So, so. No a la persona. Porque dijo, respaldo. Y aparte dijo, no me da más preguntas. A la institución, vicepresidente, quizás. No me da más preguntas, punto y aparte, dijo. O sea, ¿qué está diciendo? No me vayas a preguntar si estoy de acuerdo con los títulos porque te va a decir, me parece horrible, ¿está? Pero bueno, no puedo decirlo. ¿Por qué me dice presidente? Lo que estaba... Vamos a dejarla por acá. Ahora, lo abrazó en el consejo de ministros, pero el cartelito en el consejo de ministros ya no decía licenciado Raúl Sendik, decía señor Raúl Sendik. Ah, señor. Entonces, político. Obvio que a Vázquez no le gustó, obvio que no lo aceptó, pero obvio que también tiene que cuidar a su vicepresidente y ahí está haciendo equilibrio. También es extraña la reacción de Sendik de decir, doy por terminado el tema por mí mismo, ¿no? Onda, no se me pregunte más. No la fuera tan fácil decretar que se cierra un tema. Por eso viene... Reflexionando de las últimas... de las cosas que estuvieron pasando, de estos ataques a la prensa, que siempre es interesante escuchar un poco tu opinión. Pero la semana pasada tuvieron un lindo mimo, digamos. Sí, claro. Un premio. El premio de IRIS. Es un mimo, comentábamos. Es un mimo. Aparte, en el caso de Santo y Seña, sí, todos los años ganamos el IRIS a Mejor Programa Periodístico de Televisión, desde que empezamos en el 2012. No está nada mal. Sí, la verdad que son lindos mimos. Tres mimos fueron, de hecho, porque hubo un año que no se hizo. Es verdad. De hecho, esta edición abarcó dos años. Y yo siempre... Y una cosa importante, a todos nos gusta ganar. No es solo vamos a ver, a encontrarnos con amigos. Todos queremos ganar el IRIS. Yo contaba en la ceremonia cómo el IRIS puede tener distintos significados para cada uno. De hecho, a lo largo de mi trayectoria, y ya puedo hablar de eso, mi primer IRIS, lo gané en el año 2000, fue un programa que seguro ninguno de ustedes tiene idea, se llama Límite, que era un programa de aventuras, deportes extremos, en Canal 12. Sí, mirá vos. Ese fue mi primer IRIS. Yo no aguardo. Y ahí, claro... No habíamos nacido. Acállate. No sé si era... Pero uno lo toma como lo que hoy es el IRIS revelación. Es como, bueno, la primera vez, yo decía, te catapulta, te pone... Pasás a ser alguien. Sí, te ayuda, obvio. Sos alguien. Después, bueno, recibí por zona urbana, obviamente, por las cosas en su sitio. Y esos IRIS, a veces, tienen el sabor del reconocimiento, a veces la consolidación. El IRIS de Oro, bueno, ni que hablar, eso también, ¿no? A nivel personal, que eso fue en el 2011. El IRIS de Oro, yo no estaba haciendo televisión cuando me lo dieron. Es algo raro. Increíble, ¿no? ¿Ese IRIS de Oro fue el IRIS con más peso o hubo otro que te gustó más? El de Oro es el de Oro. Sí. Pero aparte, no, pero ¿sabes qué pasa? Por el momento en el que me lo dieron también. Eso te pregunto. Que yo ayer, el Día de los IRIS comentaba justamente que en algún caso el IRIS puede ser, bueno, el lanzamiento. En otros está... Y en otros puede ser como el bálsamo que te ayuda a cicatrizar las heridas. Y yo había dejado de hacer televisión, ya lo hablamos mil veces, pero desde mi punto de vista por una causa muy injusta, si se quiere, y estaba con toda esa bronca adentro. Y en ese momento llegó el IRIS de Oro y lo sentí como, bueno, está, por lo menos acá hay alguien que reconoce el laburo que hicimos. Es una estatuita, pero hay mucho atrás de eso. Y ya te digo, en el caso de Santo Iseña, yo estaba nominado por la radio, como computador de radio, computador de televisión, y cuando me preguntaban en los días previos, y mirá, yo, y lo mismo dije el año pasado, si tengo que elegir uno, elijo el de Santo Iseña. El de Santo Iseña. Porque el programa de radio hace 15 años que está al aire súper archi consolidado. Yo gané el IRIS de Oro como persona, que sé, ganarlo o no ganarlo, no me cambia, no me mueve la aguja, está todo bien, lo he ganado otras veces, pero Santo Iseña es el hijito. A ver, ya estamos en el quinto año, el hijito, ¿no? Sí, 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 ya estamos en la necesidad. Pero quieras o no, al lado de los otros, y sí, y es el más expuesto, esto que hablamos de las presiones que se reciben, de las denuncias, de los juicios, entonces está bueno apoyarlo. Totalmente. Y desde ese lado, muy bienvenido. Es un empujón, ¿no?, a seguir adelante. Sí, sí, sí. Nacho, y además, ¿no es como un golpe a los poderosos? Ese tiene la cabeza podrida, más podrida que yo. está diciendo muchas novelas lo que pasa. No, pero sí, yo en algún momento lo interpreté así y lo dije públicamente cuando recibí un iris, cuando estaba con esa efervescencia interior, y de alguna forma puede serlo, pero yo ahora estoy en otra. Ahora lo recibo más como el espaldarazo, como el reconocimiento y la sintonía con la gente, ¿no?, que es la que manda. Nacho, cuando uno recuerda a Sonurvana, ¿no?, quizás las generaciones más jóvenes no se acuerdan tanto, pero para mi generación y para los que ya éramos grandes, Sonurvana fue un antes y un después en la televisión uruguaya. Sí, totalmente. ¿Vos lo sentís realmente así? Fue el programa que tuvo más rating de la historia de la televisión. Mirá. O sea, ¿sos consciente de eso? Sí, obvio, obvio. No, no, soy plenamente consciente y es más, antes de que saliera al aire yo dije a la gente de mi entorno, esto va a ser una bomba. Estaba seguro, le podría haber errado como a las peras, pero yo estaba seguro, pero tampoco había que hacer a Einstein. A ver, el periodismo de televisión hasta el momento, ¿qué era? Eran cuatro tipos alrededor de una mesa hablando, entrevistando al ministro tal, al diputado tal, a la mesa redonda, debate tal, todo lo que quieras, pero era radio con una cámara prendida. Y nosotros viendo lo que se hacía en otros países, aparte, a ver, tampoco, no hubo nada, nunca, yo que sé, 100% original acá en Uruguay. No, era mirar a Argentina lo que estaba haciendo. Pero había cámaras ocultas, había una utilización de la imagen, el relato, es televisión, vos le estás contando un cuentito a la gente, entonces vas utilizando los recursos de edición, la voz en off, los copetes, los efectos, todo, es una película que le estás contando porque la vida es así, es un drama, por ejemplo, como en el caso de las niñas del que hablábamos, entonces potenciar, optimizar los recursos de la televisión en periodismo, es algo que nunca se había hecho acá. Y ni hay que hablar de todo lo otro, dar opinión, vos teníamos a escanlar, por ejemplo, una bestia, pero súper provocativa. transgresor, ahí va, como creo que no hubo, ni habrá, bueno, quizás haya. Tenés un equipo de puta madre, ¿no? Porque estaba, estaba el gordo, estaba Gabriel Pereira, Gabriel Pereira, gran periodista, analizó que lo señalaras en el día de los iris. Y sí, digo, no está en la terna como mejor programa periodístico, no está en la mira de Gabriel Pereira. Y es excelente, absolutamente. Por eso decía que lo de ganar o no ganar el iris es algo arbitrario. Pero bueno, estaba Cecilia Bonino, con las investigaciones de Cecilia, Laura Raffo, con Economía. Era maravilloso. Creo que fue una de las primeras, una de las primeras, no sé si estarán de acuerdo, personas que se paró frente a una cámara y nos hizo entender la economía, la gente que no entendíamos nada de números y que era un desastre. Sí, 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 la primera. Sí, muy didáctica, muy clara, hasta el día de hoy, en Canal 12. Entonces, por una buena selección, un buen casting y por suerte, porque también esas cosas a veces es el azar, pero teníamos un equipo de primera con una idea súper original para el medio y destapando ollas y desnudando cosas que generaban en un momento del país, porque aparte esa es la otra pata, en un momento del país que estaba a punto de reventar. Nosotros empezamos en el 2003. Con Zona Urbana. Sí. Y imagínate, veníamos de la crisis, todo el mundo estaba indignado y vienen estos a mostrarme las cagadas que se mandan, ¡buah! ¡Bloom! Explotó, explotó. Explotó. La cortaron ahí. Más o menos. Yo estaba conduciendo el bloque 3 y presentó a Sara Perrone y mandó un saludo, ¿cómo se llama? Cumbre de Divas. Cumbre de Divas. Yo digo, ¿qué es eso? Porque había escuchado de rebote, la verdad, y no tenía mucha idea. Y empezó a decir un grupo de mujeres y aplausos. Pero ¿qué aplauden? Un grupo de mujeres y se aplaude porque es un grupo de mujeres. ¿Por qué? Quiero entender de qué se trata. Y entonces ahí explicó y tiró como que en las nominaciones para conductor de radio no había... Mujeres. Era para ahí, no había ninguna mujer. En realidad fue... No, dijo eso. Todo comenzó con eso, que en realidad en las categorías de radio no había mujeres nominadas. Y ahí yo, imagínate, me subí a la cabeza y le digo, pero que tiene que haber cuota femenina en las nominaciones. Estás como los Oscars y los negros, que no había, que tiene que haber un negro. Nada, fue medio en broma, medio en serio. Pero es lo que te decía hoy. A veces esos discursos, que por un lado yo los aplaudo porque, repito, soy el primer defensor de igualdad de género, terminan en una medida que termina siendo autoritaria, dictatorial, injusta con otros. ¿Hay que tener cuota mujer en las nominaciones? Pregunto. ¿Hay que tener cuota mujer? No, pero considero que hay muchas mujeres muy buenas en radio y que ni siquiera están contempladas. Decime. Por ejemplo. Les dame un nombre. Yo qué sé, Leonores Barcas, está Diana... Bueno, Diana Brasenca no estaba la vez haciendo comentarios. Yo qué sé, pero de nuevo, la persecuta. A ver, ¿sabés lo que me dijeron antes de los iris? Leonores Infante hace un papel de segunda pelota humorístico bastante bueno y no estaba... No, verdad que no. No solo no estaba nominada sino que ni siquiera fue invitada. Pero era conducción, era conducción de radio, conducción, ¿viste? Entonces es el rol central. Pero no era solo conducción, era que en la mayoría de las tarnas en radio en general no había mujeres. Vengo a discutir con una mujer. ¿Vos siguen hablando de nosotros? No, no. Necesito una pregunta, vos la introducimos. A vos no te parís en radio, ¿no hay mujeres? ¿Vos no escuchás a mujeres en radio? No escucho. ¿A de la Dubra, por ejemplo? No la escuchabas. No la escuchabas. ¿Pero eran del año pasado o estaba? ¿Sabes lo que yo digo? El argumento de nos están radiando a las mujeres porque no hay ninguna mujer. Antes de la ceremonia a mí me dijeron también ¡Ah! Resulta que los bloques de los iris los van a conducir hombres y las mujeres... Y yo no, le escribo por Twitter. Los hombres, vamos a ser los floreros que vamos a estar de adorno y presentamos, cada hombre tiene que presentar a una mujer como Janina acá que entra y tiene el rol central y fundamental de anunciar a los nominados y a los ganadores de los iris. ¿Puedo decir que nada no viene bien? Y nosotros somos los Carlitos que decimos viene la belleza de Janina Silva y viene Janina y anunció eso. Y ahora viene Sara Perrone y viene Sara Perrone. ¿Puedo decir que nada no viene bien? Nos están discriminando los hombres. ¿Puedo decir que nada no viene bien? Tenés razón. Bueno, además tienen el mismo discurso con el tema de la política. Bueno, bueno, bueno. Aro, aro, aro. Pero es así. ¿Por qué tiene que ser obligatorio? Si la mujer tiene condiciones que esté, pero no que sea algo autoritario. y las condiciones. Claro, la cuota es igual que hay la cuota. Es lo más desigual que hay. Bueno, Nacho, si las elecciones sé que no sos periodista no es divino. No, pero es que me quedé con algo acá. Esto era por conducción de radio. Yo no me acuerdo quién es cero. No, no era por conducción de radio. Se equivocó quizás. Ah, bueno. Era porque las nominaciones de radio no hay ninguna mujer. Claro, es lo que te estoy diciendo. Pero no hay conductora de radio. Está bien. En radio es su... Para mí el título, chequeame por favor, es a conductor radio. Estaba conductor radio. El título era ese. Era conductor. Pero aparte, vos decime, ¿qué conductora o mujer? ¿Tú las que me nombraste? Voy a decir algo jodido, pero está. Están al nivel de... No me compliques el mismo santo. ¿Son sol? No, porque quiero ser nominado. Petinati, yo estaba... O sea, estamos hablando de pesos pesados conduciendo programas de radio. Leonores Marcas puede ser excelente, divina, todo bárbaro. Pero no es una herejía que no esté dentro de los nominados. Eso es lo que quiero decir. Cuando los que están son estos. Si estuvieras Juan de los Palotes y vos estás Juan de los Palotes y no estás en la nueva barca, te la llevo, ¿entendés? Pero no es para cargarse la vestidura y salir con el discurso feminista. Cortámosla con eso, por favor. Creo que va por otro lado. El tema es, no hay mujeres que tengan 15 años de radio al frente de un programa. Ese me parece que viene por ahí el problema. Eso es una opinión personal. ¿Y por qué no hay? Y bueno, porque me parece que... Ahí entramos en otra discusión. Y me parece que hay por muchas razones creo que no hay. Porque han cambiado algo ilusionado también. Sí, sí. Yo qué sé. El dueño de un medio va a ser tan tarado de no poner a alguien que haga resultados. ¿Por qué estás vos acá? ¿Pagaste? No sé. ¿Te acostaste con el director del... No, estoy seguro que no. Casting. Si lo sabré, te conozco a vos y a tu marido. Por supuesto. Entonces, por tus méritos. Y bueno, y así tiene que ser. Lo cual lo quita y lo reconozco que obvio que está comprobado que la mujer igual cargo gana menos que el hombre. Hay grandes injusticias en el país. Por supuesto. Pero a veces arriba de eso se suben a esas injusticias para reclamar por cosas que no tienen sentido. Eso es lo que a veces me hace ruido. Nacho, siempre te pregunto lo mismo cada año. ¿A quién te gustaría tener un mano a mano en Santo Isoña? Y a Tabaré lo tuve. Quería tener a Tabaré y lo tuve. Y ahora otro. No sé, déjame pensarlo. Hay uno, pero creo que lo voy a tener. Pero decilo. No, creo que lo voy a tener en los primeros programas. Juan se pone y cree. Por favor, si las elecciones fueran el domingo, ¿no hay más Frente Amplio? ¿Qué? Escuché mal. Si las elecciones fueran el domingo. la segunda parte. ¿No hay más Frente Amplio? No hay más, dice. Sí. O sea, que no hay más Frente Amplio en el gobierno. Que no gana, quiero decir. Yo vi una encuesta ahora y no, creo que da que gana el Frente Amplio. Sí. Sí, sí, sí. ¿Viste que aquí está Pache que nunca le erra? Dice que Tabaré... Bueno, por lo menos yo, las cosas que le creo le acepto. ¿No le crees a Tabaré? ¿Qué es a Tabaré? Sí, a veces le erra. Bueno, dice que Tabaré Vázquez no termina el mandato. Si no termina el mandato, Tabaré Vázquez, ¿cómo ves la mano? Sendik, el licenciado. No sé, me puede especular sobre una Bolué, pero sí sería muy jodido para el país. Porque en estos momentos Vázquez está marcando la cancha. Es un tipo muy respetado en el Frente Amplio. Él tiene mucha fuerza a pesar de lo mal que le están yendo las cosas. Imaginate si como están yendo las cosas tenés a un Sendik que es el líder político con peor imagen hoy, obviamente, según las encuestas. Está en crisis. Lo más increíble de todo es que en menos de un año ¿cómo cayó la imagen de Sendik para la gente? Saludan acá, malo el título de licenciado. Pero bueno, Janina, ¿qué hagan las mujeres? Me están haciendo enojar a Janina y es bravo. Se enoja, dale. Nacho, dos en una porque no pregunté cómo has visto en toda la tarde. ¿Qué se viene? ¿Se puede adelantar algo de lo que se viene para el primer tema para ir llamando a la gente de San Antonio? No, ¿cuál es la segunda pregunta? Bueno, sos un periodista que va hasta el fondo y para mí la gente que está en falta allá afuera, sea en el gobierno, sea en un ente privado, lo que sea, te tiene miedo. Yo te pregunto, ¿a vos te pasa porque justamente sos muy indagatorio y vas al final de la información? ¿Tener miedo de lo que te pueda pasar a vos con estas partes chantas que hacen las cosas mal? ¿Alguna repercusión que puedas recibir en tu vida personal y privada? Mucha gente que miras en tu diseño piensa, ¿cómo hace este hombre para salir a la calle? No, a mí me preguntan eso también y a veces yo me lo pregunto también. Miedo no, miedo no, pero cada vez más viendo el país en el que vivimos que te matan contratando un sicario por dos mangos, lo hablamos con nuestros compañeros también, decimos, estamos regalados. ¿De acuerdo? Espero que no, hasta ahora siempre dije esto no es Colombia, esto no es Brasil, donde al periodista le hacen picadillo literalmente, ¿no? Y encuentran los restos en unas favelas y los encuentran. Pero nos estamos pareciendo cada vez más y la vida no vale nada, entonces es verdad que tiene sus riesgos y en alguna medida ya los hemos experimentado. Claro. Nacho, 6 de abril, estreno, 22.30. 22.30, nuevo horario. Nuevo horario. Sí, que está bueno eso, ¿sabés? Porque, de hecho, en algún caso tuvimos que cambiar el orden del programa y poner a Beijón y a Roma adelante porque el informe era muy pesado para salir a las 9 y media de la noche. Claro, por el horario de protección del honor, etc. Entonces creo que 10 y media nos calza mejor, más allá de las políticas de programación del canal, que bueno, coincidimos. 10 y media el miércoles 6. Miércoles 6 de abril, no vamos a poder adelantar de qué se trata. Hay algunas ideas, pero van a tener que esperar el viernes de abril porque no vamos a decir ni una palabra. No te quiero escuchar que lo digas en otro lado, por favor. Bueno, no sé. Si me lo pregunto un hombre capaz que lo digas. ¡Ah, no, lo mato! Él se hace el malo, pero él es tan malo. Mirá que lo conozco hace años de radio y no es tan malo. Nacho, perdón mi insistencia, no me digas el nombre. Y la tupa está cerrando la nota y el tiempo con... Bien, no me digas el nombre. Profesión de ese invitado. pero no es... Decida Daniel Alejandro. Decime, decime. Él se cree, a Parito Cajafa le decía lo mismo, ¿no? Pero viste a Sábado. Yo le digo, yo sé que vos sos vivo, ¿está? Pero más vivo que yo no sos, le decía, ¿no? Porque él te quiere sacar las trinicias. Igual que esto, son el mismo espécimen, el mismo bicho, ¿no? Entonces creen que vos mascás vidrio, le vas a decir la profesión para que el tipo diga, voy a hacer este. No, no. Pero hay profesión, hay mucha profesión. Siga laburando, siga remando, siga remando, siga remando. Nacho, gracias por venir en este viernes santo. Un aplauso por favor para Nacho. Gracias, es a ustedes. Mucho éxito en esta nueva temporada y bueno, vamos a estar pendidos ese 6 de abril para el espino.